Hola que tal, muy buenos a todos y sean bienvenidos una vez más al canal. Hoy estamos con Ender Lily, es un juego que salió ya hace bastante tiempo, se trata de un metroidvania. Le tengo muchas ganas, hablan muy bien de este juego, así que siendo un metroidvania pues lo tengo que jugar sí o sí. Es un poco para descansar, también un poco de señales y bueno, para no estarlo subiendo tan seguido. Así que nada, vamos a empezar este juego a ver que tal está. Es muy diferente al parecer a lo que tenemos dentro del género. O bueno, relativamente diferente. Pero bueno, vamos a ver, vamos a probarlo y a ver que es lo que nos tiene este juego. Vale, nueva partida, tengo varios, demasiados slots. Vale, no sé si tendrá muchos secretillos y demás, como será el combate, que el combate más o menos lo he probado, porque creo que probé la demo en su momento. Ojo. Por fin he encontrado, te he encontrado. La música me gusta bastante. Me recuerda a un artista que se llama Millie. Es muy buena. Descendiente de las doncellas. Ojo, ¿eh? ¿Puedes escucharme? Muy bonita ilustración, ¿eh? Debo decir. El arte parece ser que está bastante, bastante bien. Y tenemos una especie de hada ahí. No sé, parece. La hada de Link, no recuerdo cómo se llama. Veo que ya has despertado. Tu cuerpo tampoco parece estar en mal estado. Vale. Nada mal. Bastante bien, ¿eh? ¿Te sorprende mi aspecto? Eh, sí. El motivo por el que he perdido mi cuerpo tiene que ver con las doncellas. ¿Te acuerdas de lo que ha pasado en este reino? Parece que no se acuerda. Así que tú también has perdido la memoria. Primero salgamos de aquí. Será mejor comprobar con nuestros propios ojos lo que estaba sucediendo en el mundo exterior. Vale. Ella no ataca directamente, obviamente. Sí, ¿no? Tiene como una especie de almas o algo así. Eh, vale. Este es el esquive. Eh... Vale. Y este es el menú. Capítulo 1. Eh... Habilidades. Reliquias. Vale. Acciones. Eh... Ah, ah, ah. Pueden nadar... Vale. Y la historia, básicamente, nos las cuentan a través de los textos que veníamos... Que veíamos aquí. Así que hay que tener en cuenta eso. Leer. Primer texto, al parecer. ¿Cómo? Ah, vale. Eso es para curarme. Yo decía yo. Eso es bastante raro. Eh... Grandes estotas de piedra talladas a semejanza de doncellas blancas. La azaza intacta contiene el texto doncella blanca del alba. Y la destruida doncella blanca del viento. Mmm... No sé si yo seré alguna de esas. La destruida a lo mejor y puede ser que sea yo bloqueado. ¿Eso qué rayos es? 70. Aparece ahí un número, pero no sé de qué es. Si se curará o algo así. Pero bueno. Vale, entonces en teoría el personaje es una doncella, ¿no? Vale. Ya veremos cómo está el mapeado y todo eso. Vale. Creo que se puede agarrar a las... A las cornizas o algo así. Sí, parecer que sí. Está bastante bien. Atacar. ¿Cómo? Dice con la Y. Bueno, están malos los controles al parecer. A veces que me aparecen los controles diferentes, pero bueno, no sé por qué. Esas cosas ni siquiera reaccionan, no hacen nada al parecer. Supongo que si me acerco lo suficiente me harán daño. O bueno, tocándolas supongo que me hace daño. Pero bueno. Son como los personajes más débiles. Pasar. Eso es lo que está súper extraño. Lo que se me hace súper extraño. ZL. Lo de pasar de un lado a otro. Por puertas de ese tipo. No sé. Se me hace súper extraño. No sé por qué. Esa caja se podrá romper. O algo así. Eh, mira. Este ya tiene un ataque. Tampoco es nada del otro mundo, pero bueno. La música está bastante bien, eh. Debo decir. Mira, sí se mueven estas cajas. Lo que no sé es si las puedo pisar. Y en ese caso será como para alcanzar algo. Vale, bien. La música me está gustando bastante. No reacciona. Hasta que le pegue. Son como caballeros. Pero igual y están poseídos. Ataque en el aire. Vale. En este caso salto con el A y ataco con la X. Pero bueno. Eh, mira. Estas son las que decía. Ah, pero creo que no las puedo pisar. Solamente se mueve. Bueno, en ese caso no sé. Se ve como en la profundidad. Porque creo que no le puedo pegar a esa. Uy, la música está increíble. De momento no tengo nada de estadísticas mías. No se ve ni la sangre ni nada. Me imagino que será saliendo de esta zona inicial. Mira, esto es diferente. Es un poco más agresivo. El del escudo no tanto. Vale, esto es para bajar. Solamente estoy verificando que no haya muros invisibles. Muros rompibles. Bueno, en este caso sí que me ha hecho daño. Y creo que esto es para curarme. Pero claro, en este caso no sirve de nada. Porque no tengo oración sonora. Leer. Dice. Carta de Irene. Estimada Sigrid. Quisiera que entregaras este amuleto a la doncella blanca. Es un collar dado a todas las doncellas blancas. Pero le he infundido un hechizo protector. Estoy segura de que la protegerá de la amenaza de los impuros. Y aunque la barrera se destruya, esta podrá regenerarse. Más solo una doncella blanca será capaz de hacerlo. Espero poder contar contigo. Te mando un cordial saludo, Irene. Vale. Me imagino que habla de esto, ¿no? Que es para curarnos. Creo yo. Vale. Ok. Mira, estos son los documentos. Vale, me parece bien. Ah, mira, tengo el mapa aquí. No lo había visto. El mapa es bastante extraño. Pero bueno, romper. Esto se rompe. Los impuros no sé quiénes serán, la verdad. Fragmento de amuleto. No es el amuleto del que... No sé si es del que estaba hablando. Uy. Quedan rastros de él. Eso creo que es como para curarnos, parece ser. A ver, no sé si lo veré por aquí. Habilidad de registro. Impurezas. Impurezas. 49 de 140. Eso de la impureza no sé qué será. No estoy muy seguro de qué fue lo que acabo de recolectar. Pero bueno. No sé si se referirá a ellos como los impuros o lo que causó que todos estén como que afectados, como que no sé, como infectados de algo. Leer. Libro de impuros 1. La impureza manifiesta tumores por todo el cuerpo que devoran la energía vital. Conformemente. Cuerpo y alma se degradan. Esos tumores confieren poderes de regeneración inauditos que transforman al sujeto en inmortal. Ah, mira. Con el paso del tiempo, la mente pierde el control del cuerpo y solo queda el ser enloquecido y llevado por el odio de la impureza. Vale. Entonces sí, los impuros son las personas estas. Pero que... Vale. Entiendo que en un principio no es... Ah, vale. Ya sí descanso. Ah, mira. Queremos viaje rápido. Recuerdos. Prólogo, escena de apertura. El prólogo lo vi, no lo vi. No recuerdo haberlo visto. Esta escena no la vi. No sé en qué... En qué parte me la salté o qué rayos. Eh, mira. Uy, de repente como se transforma todo. Las ilustraciones la verdad es que están bastante, bastante bien. Me gustan. ¡Eh, mira! Supongo que será... Bueno, no sé si será su... Su madre, no sé. Porque al parecer hay varias doncellas blancas. Creo que sí se llamaban, ¿no? No me acuerdo. La música es increíble, ¿eh? Me gusta bastante. Vale. A ver. Nada mal. Eh, guardar. Podríamos guardar aquí. Ah, vale. Se guarda así sin más. Vale. Nada mal, nada mal. Vale. Entonces, eh... Se supone... Hmm... Pero, ¿de dónde viene la impureza? Es la que yo... Bueno, de momento todavía no tenemos mucho contexto de todo lo que hay aquí. Algunos hipólogos pueden conservar su conciencia. En ese estado, el sujeto afectado se ve incapaz de detener su sufrimiento. Se trata de una agonía interminable, pues la mente permanece consciente durante todo el proceso. Solo los milagros de las doncellas blancas pueden salvar a los impuros. Oh, o sea que le puedes quitar la impureza. En este caso yo creo que los que estamos enfrentando... Los controles, todavía no me acostumbro a ellos. Los que estamos enfrentando, me imagino, los enemigos básicos, serán aquellos que no tienen esa posibilidad de salvarse, me imagino, ¿no? Y terminaron ya consumidos por esa impureza. Que yo no sé, esas cosas, ¿qué serán? Eh... No tengo ni la menor idea, pero bueno. Allá supongo que habrá la manera de llegar en algún punto. Yo siento que las cajas me servirán, pero bueno, no sé. Veremos más adelante si es que... Si me ayudan o no me ayudan. Eh, cuidado, eh. ¡Oye, dale! Vale, de momento el combate es muy, muy básico. Pero entiendo yo que eso irá cambiando. Eh... Eh, puedes hacer un combo en el aire. Antes de caer. Está interesante. Vale, la cuestión... Eso está bien para los jefes que tengo que saltar y demás. Meterles un combo así. Podría estar bastante bien. Vale, ya olvidé que es lo que iba a decir. Iba a decir algo al respecto del combate. Así que irá cambiando con las almas que vaya a tener y demás. Pero no sé qué tanto cambiará. De momento muchos secretos no hay. Eh, cuidado. A ese le puede detener su... Su dash. Ahí pareciera que hay algo, pero no sé. Igual y no. No sé. Esa pared se me hace un poco extraña. Pero bueno, no sé. Igual y... Igual y no es nada. Vale, a ver. Un intento más. No. No, parece ser que no es nada. Bueno, no pasa nada. Me parecía un poco extraña esa pared. Vale, continuamos. De momento no he encontrado nada secretillo. O algo así. Vale, por aquí tampoco hay nada. Lo voy a corroborar todo lo que me parezca misterioso. No sé, esas cajas de verdad me parece que van a servir para algo más adelante, pero no sé. Cuidado con ese. Aquí posiblemente hay algo, eh. No, no, no hay nada. Eh, un momento. Sí que hay algo. Ya decía yo. Es que se me hace raro que este espacio estuviera tan grande. Vale, eso se les puede detener. A ver, con dos ataques como que se quedan ahí quietos. Vale, bien. Eh, lo que no sé. A la distancia. Una puerta que se abre a la distancia. Hmm. No sé si tendré que subir. A ese enemigo que es. Eh, cuidado. Es bastante más grande. Fragmento. De amuleto. Hmm. Estos me aumentan el pb. Punto cinco. Me aumentan. Hmm. Son muchos documentos, muchos textos. Parece que sí, ¿no? Uno de siete. Pero de esta zona, me imagino, ¿no? No lo sé. A lo mejor está dividido por zonas. Los textos. Porque se me hace muy poco. Así que yo creo que sí. Ay, pensé que no podía subir por aquí, pero sí. Vale, vengo de allá arriba. Lo que no sé qué puerta fue la que se abrió. Hubiera estado bien. Eh. Vale. No aparece nada del... Aparecía como si estuviera mal de vida. Pero no aparece nada en pantalla de cuánto... Cuánto... Cuánto tengo. Al parecería esto... Se ve desde aquí, ¿no? Sedimentos impuros. Pero, ¿dónde están mis estadísticas? Pues, estas son parte de... Mis estadísticas. Pero, como tal... Bueno, no sé. Mira, otro documento. Ahí subió de nivel. Nice. Eh, espera. Dios, los botones. Eh... La fe de la doncella blanca 1. Antaño, aquellos afectados por la impureza vinieron de lejanas tierras, nevadas e infestaron Finisterra. Eh, la impureza es una temible maldición que degrada la mente y transforma a los afectados en monstruos. Que es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Se dice que surgió del resentimiento de los antiguos habitantes de estas tierras. Se transmite entre personas y... Eh... A los afectados se les conoce como impuros. Vale. Entendido. Eso ya nos había quedado más o menos claro. Lo de los impuros. ¿Qué son estas? Mira, por ahí no se puede subir. Tenemos algo ahí. Caballero negro. Antaño, todos estos despojos afectados... Eh... Vale. De impuros. No alcancé a leer lo otro. Viaje rápido. Recuerdos. De momento lo vamos a dejar así, ¿no? Lo que yo no sé si... Funciona como un punto de guardado sin más. Bueno, ese es el primer GB. Este creo que sí que lo derroté en su momento en la demo. Porque creo que está. Ahora... Ten cuidado. Nota una fuente de concentración de impureza. Una fuerte concentración de impureza. Que estos son, yo creo, los impuros que se puede salvar. Debo protegerla. Destruir, destruir, destruir. El diseño de los enemigos está bastante bien. De los impuros que puedo salvar, ¿eh? Que van a ser jefes, al parecer. Eh, pero no tiene una barra de vida... Tan grande. Bueno, no sé. Cuidado, ¿eh? Eh, también nos hagan dash. Eh, cuidado. Vale, la caída utiliza eso. Vámonos del otro lado. Vale. Eh, tiene un dash bastante largo. Mira, 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 mira. Cuidado. Vale, le falta poquito, ¿eh? Vale, cuidado con la caída. Ahí está. Eh, bueno, muy fácil, ¿eh? Pensé que era un boss muy... Bueno, en fin. Olvidar lo que acabo de decir. Pensé que iba a ser nada más eso. Tiene dos fases. O sea, si no me la esperaba. ¡Woohoo! ¡Dios! Buah, esto sí ya que es un poco más complicado, ¿eh? Cuidado. Ahí es para pasar del otro lado, pero... Claro, todavía no identifico bien cuáles son los ataques que tiene. Cuidado porque ese es el ataque con el que barre... Todo el escenario. Vale. Cuidado, ese es el que... Vale, ese es en el que puedo pasar del otro lado. Ese es con el que barre. Vale, nice. Ese es muy corto. Creo que va a saltar. ¡Dios! Lo malo es que no puedo ver mi barra de vida como tal. No sé si siempre será así o qué rayos. Vale, no pasa nada. Da igual si cambias de un lugar a otro porque siempre se tira para atrás cuando hace este ataque. Y nunca parece llegar al límite. Entonces da igual si mantenemos solamente en esta parte. Vale, parece que esta estaba protegiendo algo a alguien. Bueno, no algo, alguien, más bien. O bueno, también puede proteger algo, ¿no? Debía de protegerla y aún así... Tocar. Pero es como una especie de monja o algo así. Yo admiraba a la doncella blanca de la fuente. Suponía nuestra última esperanza contra los impuros. Era fuerte y gentil. Su sonrisa iluminaba a todos pese a la gran carga que llevaba. Entonces recibí la noticia de mi hermana. La doncella blanca no se encontraba bien. Uy. A pesar de purificar a los impuros, era demasiado para ella. Vale. Uy, parece que conforme los iba curando, se iba poniendo mal. Más que nada, no lograba perdonarme por no haber estado a su lado como su guardiana. Al final, mi hermana fue elegida para cumplir con tal función. Lili, una joven, gentil, parecida a la doncella blanca, fue la luz entre mis tinieblas. No se refiere a nosotros, creo. Aunque no puede servirle cuando sea doncella blanca, al menos debo protegerla ahora. No pueda. Fue entonces cuando empezó a llover. Vale. El diluvio mortal, ¿eh? Vale. La ley... Vale, parece que eso fue cuando empezó ya a... El diluvio nunca cesó. Cuando ya empezó el deterioro de toda esta... De la ciudad. Mira, guardiana Sigrid. Ataca a los enemigos adyacentes. Como habilidad secundaria. Se puede utilizar con otra principal o secundaria. Vale. Sigrid permaneció en la catedral esperando a los enemigos en su misión de proteger a la doncella blanca, Lili. Vale, vale. Salto de guardiana. Ya tan rápido, ¿tengo doble salto? No me lo puedo creer. Qué loco. Conseguiste purificar la conciencia de esta mujer tan consumida por la impureza. Ella hablaba de una tal Lili en sus recuerdos. Seguramente sea tu nombre. Esos recuerdos tienen que ver con su vida antes de ser impura. Quizá deberías usarlos de guía. Puede que consigas recordar algo así. Vale, pues parece ser que ya está a cargo de nosotros. Te veo adolorida. Puedes moverte. Vale. Purificación. Me imagino que dentro de las habilidades solo pueden cambiarse. Vale. Solo se pueden cambiar en el banco. Muy similar a lo que tenemos en... ¿Cómo se llama? En Hollow. Hollow Knight. Vale. Eh, recuerdos. Ah, guardia Sigrid. ¿Recuerdos? Esto es lo que... Recuerdos de batalla. Esto es para pelear de nuevo. Ah, mira. Volver al punto de descanso, sí. Oh, está interesante. Vale. Y aquí en configurar me imagino que es donde cambio esto. Eso me imagino que la puse de principal, ¿no? Ah, vale. Pero, claro. Vale. Solo funciona como secundaria. Tiene un tiempo de recarga muy, muy lento. Un momento. ¿Puedo poner más de una aquí? ¿Y qué pasa si se combinan? No estoy muy seguro. ¿Cómo cambias entre una y otra? ¿Solamente tengo esta? No sé. Igual y solamente debo de poner una. Número de uso es trece. Ese es infinito. Ya, pero... Z1, Z2. Elegir. Pero, claro. Se supone que ahora tengo... Equipada esta en primera, ¿no? No entiendo muy bien eso. Ah, mira. Ah, y ahora utilizo esta... Ah, vale. Lo entiendo. Vale, bien. Tomar. Rosario corrompido. Vale. Guardianas de la doncella blanca. Con el fin de proteger la doncella blanca. Las candidatas han de entrenar en iglesia subterránea. Las guardianas. ¿Pero esto qué es? Corrompido. Ah, aumenta el PB. Es como una reliquia, creo. Vale. Y en el mapa no puedo ver si me hacen falta... Hacer zoom... Uy, es que... El mapa está bastante... Mostrar explicación... Desplazar. Claro, el mapa es un poco... Extraño. Porque aquí no sé si me faltan partes o no. Vale. Vamos a ver cómo funciona la... La secundaria. Oh. No está mal, pero tampoco es tan buena que digamos. No sé si me dejé algo por aquí. Es que el mapa... No es muy... De ayuda en estos casos. Por ejemplo, aquí me parece como si hubiera algo, pero no sé. Nada más voy a revisar esto. Vale, parece ser que no. Vale, pues nada. Nos vamos al sitio donde estábamos. Solamente era eso. Voy a ver qué es lo que acabo de recoger. Eso sí, el desplazamiento me parece un poco lento. El personaje es un poco lento. Se entiende, obviamente. Pero bueno. Me parece bien. Bueno, no. Me parece tan bien. Equipar reliquias. Y tenemos esto. Bueno. Está muy bien. Configurar el set. Puedo entre escoger este y este, ¿no? Ir cambiando. Ah, mira. Aparecen aquí cuando estoy sentado. Al parecer sí. Nice. Vale. Podríamos guardar, pero bueno. Ahorita guardamos en el siguiente banco, yo creo. Me gusta esa idea de poder enfrentar a los jefes otra vez en los recuerdos, especie de recuerdos que tiene. Está bastante bien. Mira, por ahí se ve una mano. En primer plano. Templo blanco. Ojo, eh. Mira, aquí también tenía un banquito. ¿Estás bien? Parece que no. No te sobresfuerces. Mejor descansemos un poco. Vale. Me parece bien. La música de verdad me recuerda mucho a Millie. Vale. Descansamos. Equipar reliquias. Vale. Podríamos guardar. Bueno, no. No sé. Pareciera que hay muchos, pero no sé. ¿Trae la impureza? ¿Qué? Solamente decía aquí. Sí es Millie. Es Millie tal cual. Creo que sí. Me suena mucho. Yo siento que sí es. Para cuando llegué a este lugar, ya no se encontraba así de devastado. Ah, ya se encontraba así de devastado. El diluvio convirtió a todos en impuros. O murieron en manos de estos... ¿De estos qué? O murieron a mano de estos. Vale. Comparte lazos antiguos con las doncellas. Aunque ya no pueda liderar el camino con esta forma, seré la espada que repele a tus enemigos. Te noto algo extrañada. ¿Te pareces a alguien que dejaría... Vale, perdón. ¿Te parezco a alguien que dejaría a una niña como tú abandonada bajo esta lluvia? Vale. Vale, vámonos. Sí, es Millie. Es Millie. Me gusta bastante la música de este... De este artista. Eh, mira un caballo o algo así. ¿Has visto a esta criatura antes? Parece que ha perdido la conciencia antes de caer en la locura. O sea, como sigue... ¿No es impuro o sí es impuro? No parece hostil. Pero no te acerques demasiado. ¿Por qué no? No lo sé. Carta de Groa. Estimado Vale. Durante años habéis ofrecido espléndido servicio como cochero de la doncella. Vale. Incluso vuestro audaz caballo nos ha brindado un servicio excelente. Tengo por seguro que vuestro hijo será algún día un cochero tan extraordinario como vos. Si algún día visitáis la iglesia, no dudéis en venir a verme. Bueno. No sé a quién se referirá por... Por hijo. Claro. Pero eso no se puede hacer nada. Uy, uy, uy. Me da un poco de pena ese caballo. Los escenarios sí que están bastante bien, ¿eh? El arte en general me gusta. Ah, vale. Que ya tengo el doble salto. Se me olvida. Uy, la música me tiene... No sé. De haber sabido que la música era de... Bueno, es que yo no sé. Estoy casi 100% seguro. Bueno, un 90% seguro de que es de ella la música. Que no sé si es una banda como tal. Pero bueno. Suena más como nombre de un solo artista. Pero creo que sí es una banda, no estoy muy seguro. Pero bueno, haber sabido que la música era de este artista, lo hubiera jugado mucho antes, ¿eh? Solo por la música ya vale la pena. Flores rojas y blancas. Vale. Las flores rojas. Restora el límite de uso de habilidades. Ah, vale. Que es lo que hemos visto para los... Las habilidades secundarias. Y las blancas. El número de curaciones. Vale. Que se llaman oraciones. Pero ¿cómo recojo la planta? Oraciones sanadoras. Que yo no veo mi barrita de vida ni nada. No sé si es un... No creo que sea un bug. O no sé. Igual y en este momento todavía no es importante verlo. No estoy muy seguro. Pero me parece un poco extraño. Que no lo vea. No sé si me vale con solo romperlos. Es que se me hace súper extraño que no lo vea. ¡Ey! Cuidado. De momento no he encontrado nada secreto. ¡Ey! Cuidado. Que por cierto la puerta esa que abrí con la... Palanca o lo que sea que... Hice al principio. No sé si fue una... Una puerta que después sí que abrí. Que era para pasar al... A la parte del jefe. No sé. O era alguna otra puerta. Por ahí escondida. ¡Eh! ¡What?! Puedo hacer el esquive en el aire. Mmm... Curioso. Ya tenemos a personajes que atacan a distancia, ¿eh? ¡Ah! Se me olvida lo del doble salto. ¡Guau! Es que la música es brutal. No sé si... Sí. Creo que con romperlas basta para poder utilizarlo. Vale. Cuidado con eso. Por arriba tenemos... Me parece que aquí había algo como que me impulsaba. Que no sé si es esto de aquí. O eso era algo que no se podía tocar. ¡Ah! No. Simplemente yo creo que eso se abrirá más adelante. Mmm... Vale. Eso no. Así no es. No. Es que tenía esa del otro lado. Ah, mira. Le puedo dar desde aquí. A estos de acá. Pero eso creo que me servía como para saltar o algo así. Parece ser que la habilidad esa la voy a tener aquí. Creo. No recuerdo. Es que la demo... No recuerdo qué tan extensa es. Pero me parece que no es tan extensa. La que probé. Mmm... O era una habilidad que... Con la que caía. Que caía muy fuerte. Aquí me imagino que hay agua y que no puedo nadar hacia abajo. Pero más adelante nos abrirá camino a otras partes, me imagino. Aguarda. Parece que algo se aproxima. El caballo a lo mejor, ¿no? Para hacer los viajes rápidos. Vale. Bien. Eh... ¿Nos habrá estado siguiendo? No parece tener conciencia propia. Pero le atrae a ese muleto que llevas. Tal vez solía servir a alguna doncella blanca. Parece que quiere ayudarnos. Las doncellas blancas debéis de ser muy especiales. Mira. Ya decía yo que cómo íbamos a hacer el viaje rápido este. Vale. Nice. Viaje rápido. Eh... Sótano. Bueno, ya iré a explorar más adelante esas zonas, yo creo. ¿Cuánto llevamos de tiempo? 32 minutos. Eh... Pero bueno. Me parece... Me parece bien lo de los viajes rápidos. Tiene... Tiene su lógica ahora ya. Vale. ¿Esto qué es? La fe de la doncella blanca 2. Los caballeros lucharon contra los impuros para proteger el país. Pero sin importar cuántos derrotasen, estos seguían levantándose. Una muchacha con vestiduras blancas y... Cabellos dorados consiguió proteger al reino del ataque de los impuros. Sus rezos los purificaban y detuvieron su avance. La gente, testigo de sus poderes divinos, la llamaron la doncella blanca. Igual y se refiere a la hermana de ella. Bueno, no sé si era su hermana como tal, no estoy muy segura. Creo que en ese punto me perdí. Pero bueno, la otra que no pudo protegerla a la que purificamos. Y gritó, algo así se llamaba, ¿no? No me acuerdo. Estamos en lo profundo del bosque, bastante sumergido. ¡Eh! Un mago. Parecer como un hongo mago. No sé. ¡Uy! ¡No! ¡Uy, qué molesto es este! Cuidado, eh, que no se acerque tanto. Vale. Esto se rompe. ¡What! Pueden volar y todo, al parecer. Sigo sin ver mi barra de vida. Esto pareciera como que se romp... No. Que se puede romper, pero parecer que no. Lo otro no sé si se rompía con el... La plataforma esa roja que había en unas pantallas más atrás. ¿Puedes bajar? Igual podría utilizar mi habilidad secundaria, la verdad. Vale. ¡Eh! Lo que no sé es si toda la música será de ella. Ahorita la... La identificaré a ver si es... Más o menos. Pero no sé. ¡Oh! Me han matado. No me lo puedo creer. Primero muerte. ¡Dios! A ver. ¡Wow! Pero es que... ¿Qué rayos? Se me hace súper extraño no poder ver mi... Mi barra de vida y eso. Vine por aquí abajo, me parece, ¿no? Pero en realidad también hay camino. Vale. Ahí está. Aquí los dos que están aquí juntos, esos son molestos. Mira, si utilizan el aire, la secundaria. ¡Oh! Tienen como una... Es que es súper raro porque creo que me puedo curar de momento... ...ilimitadamente. Porque no veo mi barra de vida. Pero no sé, se me hace súper extraño. Tanto que me parece que es como un bug, pero bueno, no sé. Seguiría así de momento, pero se me hace raro. Vale. Creo que yo iba a llegar al punto donde estaba. ¡Eh! Ah, vale. Pensé que no había sacado la secundaria. ¡Wow! Hacen mucho daño, creo, ¿eh? No sé. Es que mirar, ¿puedo utilizar esto? Ah, no. Ya no. Pero qué raro que no... No tenga... La barra de vida, ni los usos que he hecho de las curaciones, ni nada de eso. ¡Ah! Me dio. Pensé que iba a haber algo así como para recuperar mis fragmentos o lo que sea que lleve. Bueno, en este caso creo que no saca nada de los enemigos que derrota, ¿verdad? Ah, no, sí. Ah, pero esa es la experiencia, creo. Ah, esa cosa creo que es tóxica. ¡Wow! Esto ya empieza a ser más grande. Una planta de estas. Bien. ¡Eh! Cuidado que me mata, ¿eh? No me lo puedo creer, ya lo decía yo. ¡Qué mal! Es que... ¡Wow! A ver, ajustes. Mostrar valores de daño, sí. Mostrar interfaz del jugador, sí. Eh... Ah, vale. ¡Wow! Ya decía yo... Que se me hacía súper raro. Ah, mira, y esto cambia entre... Ah, vale. Dios. Ese es el mapa. A ver, se ve más limpio, claramente. Sí, en la interfaz, ¿verdad? Pero... Yo creo que sí es... Ligeramente necesario, ¿no? Porque así veo el daño que me hacen y lo demás. No sé, a lo mejor yo lo quité. Cuando... Cuando estaba viendo las cosas del menú. ¡Oh! Pero vea, así ya puedo tener más precaución a la hora de... De... De estar peleando y demás. Ya decía yo que por qué no tenía eso que se me hacía raro. A ver, si la interfaz también está muy bien porque... Pues se ve muy limpio el gameplay y demás. Pero... Claro, no sé en qué momento curarme y en qué momento... Aguantar. Creo que el camino es por aquí arriba. Villa Escarpada. Vale. Sí, sobre todo por los enemigos que... Siguen siendo los mismos. Entonces... Más que nada eso me indica que por aquí es como que deberíamos de seguir. Por el tema de la dificultad y demás. Dios, me estoy comiendo mucho daño. ¡Eh! Bueno, aquí ya cambia esto. Son como lobos, creo. No sé si puedo subir ahí. ¿What? ¿Cómo llego allá arriba? A esa cosa. ¡Wow! La música es increíble. De verdad. Solo por eso creo que voy a disfrutar muchísimo más el juego. Vale, bien. Es que me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. ¡Ah! Esto es súper peligroso. Dios, ¿qué haces? ¡No! Uy, me está costando lo suyo, ¿eh? ¿Qué es esto de aquí? Fragmento de amuleto. Eso no sé si... Vale, eso es lo que me aumenta la barra de vida. Vale, ahora sí que lo veo. Porque en ese entonces, pues, no lo veía. Cuego con ese. Vale, por aquí puedo subir. Eso de hacer el combo en el aire está... Bastante bien. La cuestión es que... No sé si habrá otra que sea de... Creo que este va a ser siempre de uso ilimitado. La espada esa que tengo... No sé si la voy a poder cambiar. Vale, subí de nivel. Pero es la única como arma principal. Yo pensé que... Cambiaría como sus propiedades de cada alma, se podría decir. Si la equipaba dependiendo de... De si era secundaria o... Como principal. Pero bueno, no tiene nada que ver. Tomar sedimento impuro. Vale, ¿esto qué se supone que es? Emite una lost tenue. Permite mejorar las habilidades en los puntos de descanso. Ah, mira. Vale. ¿Y esto? Yo creo que se podrá bajar. Eventualmente. Pero de momento, no. Y esto... Así sin más. Bueno, creo que tengo que llegar del otro lado. Es más que evidente, ¿no? Vale, ¿puedo subir mis estadísticas entonces con esa cosa? Con los sedimentos, decía. Creo que se muevan. Vale, vamos a continuar. Vale, pensé que en esa se podía hacer algo. Nada. Bueno. Los fondos están bastante bien. Guau. De momento me está gustando bastante. Y no es tan fácil. ¿Cómo se supone que llego a eso de ahí? No lo sé. Cuidado con eso. Es muy tranquilo de momento. Tampoco es que sea muy difícil. Pero a ver, tampoco es como que sea tan, tan fácil. Oh, me metió doble ahí. ¡No! Oh, tiene mucho alcance. Vale, necesito un banco. Esto está bien que esté aquí. No sé si habrá algo por aquí arriba. Vale, parece que no. Se puede seguir por aquí. Lo que no sé si se podía seguir por arriba también. Yo creo que no, ¿sí? No. Como dos caminos o algo así pensé, pero no. Vale, nos podríamos curar realmente. Vale, me deja a full de vida. Sí, realmente yo creo que por aquí es por donde teníamos que continuar. En vez de haber ido al otro sitio. Que claramente es un poco más difícil. A ver, yo creo que puede haber pasado, pero... ¡Eh! Ya cuando te matan dos, tres veces. Sí quiere decir que es un poco más difícil. No es que iba a tiempo ese ataque. Este es un poco molesto, pero bueno. Dios, hacia el otro lado. Lo que no sé, ¿qué hará del otro lado? ¿Es el mago? ¿El este hongo? No sé. Ah, una puerta. No sé si estará la palanca por aquí. Eh, puedo hacer un ataque. Y luego doble salto. Vale, aquí puedo utilizar el... ¿Qué? El ataque este es súper... Bueno, tampoco es súper fuerte, pero... De algo ayuda. ¡No! Lo peor de todo es que si me da... Tengo problemas, eh. Eso es lo que había visto del juego. Que como estamos manejando a una niña... Pues, este... No puedes aguantar muchos golpes como tal. Eh... Vale, eso se romperá. No aguantas muchos golpes. ¡Uy! Dios. ¡Uy! Pensé que eso me daba. Interactuar. Ah, bueno. De esa forma. Bueno. Me curo. Y después vemos que hay aquí. Voy a dejar este aquí. Vale. Ah, mira. Ah, mira. Sedimentos. ¿Por ahí ya fui? No me acuerdo. Creo que no. Creo yo que no. ¡Ah! De momento soy nivel 7. Vale. Eh, mira. Eso tiene como... Insectos. Ah, vale. Esto no lo visité porque... No se puede. Creo que se podía salir por aquí, ¿no? Vale. Dentro de un par de días sale otro metroidvania. Eh... Bastante interesante. Que creo que probaré también. ¿Por aquí venía? Creo que sí. Eh... Vale. Yo creo que dentro de poco va a haber un banquito, eh. No puedo bajar. No sé si... Bueno, a ver. No creo que muera. ¡Oh! Ah, vale. Ah, estas cosas creo que... No sé. Si se rompan entre más... Es que no me acuerdo cómo funciona eso. Cuidado. Ahorita lo confirmaré. Yo creo que eso necesita una habilidad especial. Pero no sé si eso se rompía. Entre más alto le caíamos o algo así. Ah, pues no. No creo que funcione con esto. No. Vale. Bueno, creo que el... El cofre que está ahí a la derecha... A la izquierda, ¿verdad? Lo puedo recoger. Creo que sí llego y que... Lo puedo recoger. Vale. Abrir. Caja musical rota. Reduce ligeramente el daño recibido. Vale. Esta caja musical se rompió en batalla. Pero sigue produciendo una melodía... Ininterrumpida. Una nana tradicional antigua de Finisterra que dice así. Mi querida hija. Nos veremos en los sueños. Nos veremos en los sueños. Yo creo que esto también será un poco a lo... Dark Souls, ¿no? El tema de que algunos objetos estarán... O tendrán algo que ver con el tema de la historia. Algunos enemigos y demás jefes. Yo creo que eso podría ser... Relevante en algún punto también. Ahí hay una cabaña. Vayamos a descansar. Eh, mira. Puedes descansar aquí también. Eh, todo lo que te puede hacer... Vale. Tienes al menos una habilidad que puedes mejorar. Puedes mejorarla en cualquier punto de descanso. Equipar reliquias. Vamos a equipar la caja. Ah, solo puedo equipar... Una. Esta aumenta... ¿Qué se supone que hacía? Ah, y esta... Vale. Me voy a equipar esto. Que es básicamente un poco... Bueno, no, no, no es lo mismo. Eh... Mejorar habilidades. Vale. Para esta necesito... Almas antiguas y este sedimentos impuros. Vale. Podemos mejorar esto. Esto creo que ya llegó a su límite. Y ya está. Eh... Tiempo de recarga 4.5. Vale. Y se puede mejorar hasta... Dos, cuatro, seis veces. Bueno, en este caso solamente me quedarían... Ah, no. Pensé que era... ¿What? Pensé que era las veces que lo podía mejorar. Bueno. ¿Cuánto llevo ya? Eh... Registro. 48 minutos. Vale. Avancemos un poco y listo. Ah, mira. Quiere ir por ahí, por el camino. Me parece curioso. Por eso el mapa es diferente, creo. No sé. Pasar. Ya, el mapa es un poco extraño, la verdad. Debo decirlo. No es nada a lo que estoy acostumbrado. Pero bueno. Me imagino que es... Relativamente funcional. Porque... Claro. Estaba un poco acostumbrado... Al tipo de mapa como el que hay en Hollow Knight. Que... Más o menos por el mapa también puedo ayudarme... A ver qué caminos... Tengo para ir. Si es que hay algo que es inaccesible o así. ¡Eeeh! ¡Eeeh! Wow, me están dando una paliza. Vale. Así está bastante bien. ¡Eeeh! Vale, cuidado, eh. No sé si debería derrotar mejor al de la flecha. Pero bueno. En cualquier caso tampoco salió mal. ¡Eeeh! Eso del esquive está bastante bien. Que lo puedo utilizar en el aire. A pesar de lo raro y... Antinatural que pueda parecer. Pero bueno. Mira, ahí tenemos otro cofre. Creo que no lo puedo alcanzar. Eeeh... 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 El cofre ese. Pero no sé si... Con las habilidades que tengo de momento. O igual a lo mejor ir más adelante me dan alguna otra cosa, ¿no? Sedimentos. Vale. Ya lo intuía. Sobre todo porque se ve diferente el color del agua, ¿no? Eeeh... Eeeh... Vale. También me imagino que habrá una reliquia que me ayudará... A... Poder ir bajo del agua. De esta agua supongo. No lo sé. Pero a lo mejor ahí sí que hay algo que me ayuda... A poder este... Ir detrás. O bueno. Ir en esa agua más bien. Interactuar. Podría ser, ¿no? Vale. Me he abierto camino hacia esta zona. Que no sé si... Necesariamente tenía que ir de este lado. Hmm... Puede ser porque esto conecta acá de este lado. Ah, no. De hecho... Regresé a la zona de acá. Vale. Vamos a ver lo de los cuervos. Si los puedo utilizar de alguna manera para utilizar... Para alcanzar, perdón. Esta parte de aquí. Podría ser... Y no a la vez. No lo sé. Es que claro. No, yo creo que no. No, yo creo que no. Pero bueno. Tengo la parte de aquí arriba. Eh, cuidado. Esto creo que es el que ataca muchas veces. Vale. Aquí utilizamos este. Ah, vale. Tiene un... Ah, mal. Lanza fuego y todo. No. No me lo puedo creer. No pensé que dejara un rastro ahí. Vale. Puede ir rápido. Bueno, el movimiento me parece un poco lento. Pero bueno. Ay, no puede ser. No, odio este enemigo. De momento es el que más odio. Es muy, muy molesto. Sobre todo ese araque que tiene. Que es muy, muy, muy largo. Vale, a ver. Ah. No me lo puedo creer. Esta parte se complica un poquito. Ah, vale. Ese no hay manera de... No me lo puedo creer. Cuidado. Ven, 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 ven. Pensé que era el mismo que este. Pero el otro es un enemigo diferente. Se lo voy a dejar de momento. ¡Ah! Bueno, es a ver. No lo tendría que matar, la verdad. Lo que yo no entiendo. ¿Por qué los cuervos estos lanzan... Estas bolas de energía? Bastante extrañas. ¡Ah! ¡Qué asco me dan! Uy, me va a dar, sí. Ya, es que se tiene un rango. ¡No! ¡No! A ver si con esto de vida me es suficiente. A ver. Tampoco es que creo que sea tan difícil, pero bueno. Vale, cuidado, eh. No sé qué está resguardando por ahí. Ah, mira. Ese es lo que deja ahí. Vale. Ahí. Cuidado. Ah, mira. Tienen como un... Una barra en donde si se termina lo puedes aturdir. Fragmento de amuleto. Bueno, una especie de aturdimiento. Necesito algo más que me eleve. Para poder pasar por ahí. Yo creo que los cuervos sí se van a poder utilizar más adelante como para... Como para poder ir a... Por la... ¿Cómo se llama? Ah, mira. Puede entrar aquí. Pasar. Oh, y el mapa me parece un poco extraño. ¡Eh! Eso es como un mini jefe. ¡Uy! Ah, va muy dirigido hacia mí. Cuidado, eh. Que me puede matar. Dios, qué loco. ¡Uy! Bastante bien lo estoy haciendo para... Bueno, a ver. Nos callamos porque puede que me mate. ¡Uy! Estuvo a nada. Yo creo que me matase. ¡Ah, mira! Purificar. Quiero volver a mi tierra. Ah, vale. Uy, a ver si este no me sirve para ir a por el cofre este. Me parece muy extraño que me lo pongan aquí y que me pongan un cofre ahí. Mercader del oeste. Invocación de alma. Vale. Ah, mira. Este vendor procedente de un país al oeste de Finisterra. Traía mercancías inusuales de afuera y las vendía a los lugareños de cada rincón del reino con una pequeña sonrisa. Ataca a larga distancia. A ver, solamente me hace falta algo para sentarme y poder equiparlo, pero... Nice. ¡Wow! Saliendo de aquí. Saliendo de aquí. Voy a tener una. Claro. Este está bastante bien. ¡Ah! Cuidado, 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 cuidado. No había una manera más... Creo que había una manera más rápida de llegar a donde estaba yo. Pero bueno, he tomado un poco el camino largo. Voy a... Voy a ir a salir de aquí. De hecho, yo creo que voy a ir a guardar y lo dejamos por aquí. Que no me acuerdo cuál es la entrada. Ah, bueno, ese es el otro camino, ¿no? Ah, no, esa es la... Ah, vale. Leer. Ah, este no lo había visto. Notas sobre el camino justo. Fue después de que aparecieron los impuros en Finisterra cuando la fe del camino justo y otros numerosos creados perdieron acólitos. A una velocidad vertiginosa. Vale. La gente habría depositado sus esperanzas en las doncellas blan... En la doncilla blanca. Hmm. Vale, aquí podemos descansar. A ver, quiero ver nada más esto. Porque me parece interesante. Ahora, ¿cómo lo utilizo? Con la A. Ah, mira. What? Sale sin más. Y tiene como que ataques. A ver. Wow, mira, y se van gastando. Wow, está bastante bien. Y ya lo puedo guardar y listo. Hmm, me gusta, me gusta. Mira, ahí tenemos algo. Vamos a ver qué es lo que está ahí. Nada más para terminar. Que a lo mejor ahí será para incrementar mi vida. Ah, y a lo mejor ahí no lo puedo ni alcanzar, ¿verdad? O posiblemente sí por ahí. Para los jefes está bien. Para los cuervos también. Mira, de hecho le podemos meter aquí un combo a esto. Entre todas las cosas. Esto es de aquí. Y listo. Vale. Bien, bien, bien. Se ve que... Ayudan bastante. Hay tres tipos, entonces. De... Bueno, igual hay más. No tienen por qué ser los tres tipos únicos de... De almas de... Mira, fragmentos del amuleto. Y aumenta mi barra de vida, ¿no? Pero bueno, hay uno que permanece, que puede permanecer y que puede atacar a distancia o que puede tener alguna especie de habilidad que spamee. Y luego estas que son como habilidades secundarias que se pueden utilizar cada cierto tiempo y que tiene una recarga bastante larga. Y luego la que tiene como función ser equipada de principal, que de momento solamente es esta. No sé si podré cambiar el tipo de arma, se podría decir. Pero puede ser que sí, no lo sé. Vale, pues lo dejamos por aquí. De momento me está gustando el juego bastante, diría yo. Está bastante bien. No esperaba tanto. Así que nada, me sorprendió. Y pues nada, continuamos el próximo video con este juego. Bueno, el siguiente yo creo que será de Signales. Y lo iré alternando posiblemente. Así que nada, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Hasta la próxima.